que hermosa niña, quiero un palo mija mija, 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 como eres? ay nada, aquí nomas, tu eres mija, ofreciendo palos bien perra tu, yo diario, ya cuantos años tienes hermosa mira mija y tan jotita, ay no soporte, mija, tu eres la veneno perra bien liota, ven mija, mira y soporten panzona dile suscríbanse al canal de Charosky, suscríbanse al canal de Charosky pobrecito el diablo que no vio los ojos, adiós, verdad, adiós hermosa adiós, adiós guapira que perra, adiós hermosa